Tranqui, la gente que se esperaba no es la que anda, anda pero no mucha, anda más los comedores, van a lo hecho. Preguntan por el precio del pescado, todos andan buscando dorados, boas, especies que no hay casi ahora, y se van a lo hecho. ¿Qué precio tienen aproximadamente hoy en día los pescados por kilo? Y depende del pescado, la variedad, hay pescado para freír, 900, 800, sábado depende del tamaño, el precio también, lo que hay es sábado de espinado. Pero como te digo, la gente que anda al turista anda buscando mucho dorado, boas, que eso no hay, eso es más de verano. ¿Y hoy qué es lo que más sale? Encima el río crece, baja, está medio inestable, ¿no? ¿También dificulta un poco el tema de la pesca? Sí, sí, se ha cortado mucho el sábado, el pescado blanco, lo que más sale es pescadito blanco para freír, lo que más busca la gente, pero no hay mucha cantidad tampoco. El movimiento de las vacaciones, poco turista entonces, poco turismo no es el que esperaban quizás para las ventas, ¿no? Cerca también de fin de mes. Y sí, también puede ser la fecha que estamos también, se esperaba más capacidad de gente, pero no es la que esperaban, se tiran más para otro lado parece, más para turismo. Entonces hoy lo que más sale es el pescadito blanco y cuál más es el que más está saliendo hoy? Y lo que más está saliendo es el despinado, que nosotros estamos despinando casi todos los días, 30, 40 pescaditos, lo que busca la gente, lo más práctico, lo más fácil para hacer, todo. Bueno, invitamos a la gente que se acerque, ¿no? Que venga a disfrutar, el día está hermoso, para también acercarse a las parrillas acá en la zona del Thompson y ponerse a hacer un pescado. Y sí, estaría bueno, nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche de corrido, de lunes a lunes, esperamos a la gente que se acerque, que pregunte precios, que vea la calidad, la clase de pescado que hay. No hay mucha variedad, pero hay, hay, hay. Está saliendo. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. No, gracias a ustedes. Bien, Araceli, ahí pasaba la palabra de Horacio Muñoz, quien actualmente se encuentra acá y nos comentaba cómo viene hoy el tema de la venta de pescados en estas vacaciones de invierno. Muy bien, Dalila, muchísimas gracias por este contacto y esperemos que mejore, por supuesto, la demanda allí en Puerto Sánchez. Retomamos contacto luego. Bien, bien. Ahora sí, es tiempo de hablar del día.